Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque por fin se ha concretado el reciente 4 de noviembre, el primer ejemplar del Aston Martin Valkyrie ya sale de la planta de producción y bueno, luego de un largo camino de desarrollo que comenzó en el año 1016, el coche hypercar más salvaje de la marca británica Aston Martin bajo el sello de Adrian Newey está listo por fin para llegar a las ciudades y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, fue allá por el año 1016 cuando Aston Martin anunciaba el primer y prometedor fruto de su asociación técnica junto a Red Bull Racing el Aston Martin AM RB001 que más adelante pasaría a tener el nombre de Valkyrie bueno, se trata de un coche hypercar como pocos se habían visto antes y que aparte fue diseñado nada más y nada menos que por Adrian Newey bueno, sin embargo Aston Martin por ese entonces ya pasaba por problemas financieros a los que se sumaron algunas complicaciones durante un largo desarrollo que duró 5 años en los cuales se tuvieron a punto de tirar por tierra todo el proyecto sin embargo, luego de la compra de la marca automotriz británica de parte de Lorenz Stroll el nuevo sello de Aston Martin y el ex de AMG Tobias Morse comenzaba el año 2021 prometiendo que luego de esta larga espera por fin el Valkyrie llegaría a producción en este mismo presente año y cumplió su promesa bueno, y es que el reciente 4 de noviembre 2021 Aston Martin confirmó que el primer ejemplar del Valkyrie producción está listo para entregarse a su nuevo propietario es el primer ejemplar de una producción que ya está a pleno rendimiento en Gaidon que es donde está domiciliado el cuartel central de Aston Martin y que marca el inicio de una nueva era en la que a no mucho tardar se va a comenzar a ver los nuevos coches deportivos más impresionantes y avanzados del mundo por las ciudades un modelo que junto con otros modelos como el Mercedes AMG Project One traslada la tecnología de la Fórmula 1 a un coche de ciudad bueno, es un momento de inmerso orgullo para nosotros completar nuestro primer supercoche bueno, eso es lo que dice en un comunicado Morse la fabricación de Aston Martin Valkyrie ha puesto a prueba todos los que han trabajado en él para lograr producir un coche realmente increíble un coche Fórmula 1 para la carretera el Aston Martin Valkyrie nace de la firma de dedicación de un gran grupo de ingenieros y técnicos altamente calificados que han trabajado incansablemente para llevar a Aston Martin Valkyrie a la fase de producción estoy seguro de que nuestros clientes van a quedar muy satisfechos bueno, para fabricar una máquina tan única dentro de Aston Martin puso un equipo especializado que gestiona desde la fabricación hasta la entrega del modelo en una zona específicamente creada para un producto bastante exclusivo como este y es que Aston Martin solamente va a fabricar 150 ejemplares de este modelo todos ellos construidos a mano lo que supone más de 2000 horas de trabajo por cada vehículo bueno, aparte de eso una vez se finaliza cada modelo se prueba las instalaciones de alto rendimiento de la casa automotriz británica precisamente en Silverstone lugar donde debutó por primera vez este coche y en el que se llevó a cabo la mayor parte de sus arroyos bueno, así con su mecánica híbrida compuesta por un impresionante y único bloque Cosgur tipo B12 de 6,5 litros atmosférico capaz de alcanzar las 11.000 revoluciones por minuto y su parte eléctrica para tener como potencia un total de 1.160 caballos de fuerza sumada a una puesta a punto radical y una aerodinámica activa con el sello de un genio en materia como lo es Adrian Newey el Aston Martin Valkyrie presenta su candidatura al trono de los coches Hypercar con un vertiginoso precio de solamente 3 millones de euros un título cada vez más disputado ante la llegada también de nuevos coches como el GMA T50 de otro maestro de la ingeniería y también un ex Fórmula 1 como lo es Gordon Murray o el nuevo coche 100% el nuevo coche o el nuevo y exclusivo coche totalmente eléctrico Lotus Evija que tiene como potencia 2000 CV y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao